Otro tema, señor presidente. La titular de la Secretaría de Energía Racional se sumó oficialmente ya a la operación corcholata, como se dice, es decir, manifestó su disposición de participar, si así lo decide el partido, en el proceso de selección de candidato a la Presidencia de la República en su tiempo. La pregunta es, ¿no se está calentando la plaza con estas aspiraciones que tradicionalmente estarían fuera de tiempo y si usted no pediría que los interesados en este proyecto de sustitución pidieran licencia como lo hizo con los funcionarios que participaron en las elecciones pasadas? Eso puede ser, pero cuando ya estén cercas las elecciones o la elección de los candidatos, pero ahora falta todavía mucho y son muy responsables los servidores públicos. En el caso de Rocío Nal, está regresando de un viaje que hizo a Corea, donde se están construyendo equipos para la refinería. En el caso de Rocío Nal, vamos muy bien en tiempo, en construcción, en costos. Hay una situación ahora en el mundo, está subiendo el precio del acero. Sin embargo, por ser una muy buena servidora pública, Rocío Nal, y por tener el gobierno finanzas públicas sanas, se pudieron dar anticipos para la compra de los equipos desde que empezó la obra.